Hey tú, solo tú lo tienes, tienes todo y todo va empezando Solo sé que estamos disfrutando, esta vida makes me happy Salud por toda la gente, que la mente está caliente El pasado en el pasado, esa vida makes me happy Don't want no love, ¿qué es lo que dices? Don't wanna give you my number, no lo analices I just wanna have a damn good time, do a little, little dance with you Wanna toss my hair, wanna make it stare, all the boys go Put your hands on my hands, baby, muévelo, la vida es una de la que mueve Muévelo, put your money where your mouth is, muévelo, muévelo Put your hands on my hands, baby, muévelo, la vida es una de la que mueve